Muy buenos días, establecemos este contacto informativo desde Barquisimeto, Estado Lara, en esta oportunidad. El tema del Petro sigue de qué hablar y es que solamente el 15% de los empleados públicos recibió este beneficio. Para ampliarnos voy a conversar con Robert Sánchez de los empleados del Sindicato de Empleados Públicos de la Gobernación, porque todavía sigue el Petro en circulación, los empleados todavía no han recibido este beneficio. ¿Qué nos puede conversar? Bueno, sí, mira, arrancamos el mes de enero con una situación, se sigue sosteniendo esta situación de lo del Petro. Nosotros hemos venido advirtiendo que el Petro se convirtió en una gran estafa para los trabajadores del país, en especial de la Administración Pública. Hoy en día el Banco de Venezuela, en un comunicado, manifiesta que solamente se han producido 1.233.000 transacciones por vía de biopago. Pero resulta que el sistema de la Administración Pública comprende 7.800.000 trabajadores entre pensionados y trabajadores activos de todo el país, lo que representa solamente un 15% quienes han venido haciendo efectivo de una u otra manera este complemento de Aguinaldo. Aguinaldo, por cierto, devaluado, porque fíjate, ya en el mes de enero todavía más de 6 millones de trabajadores no lo han percibido, y hay una suspensión del sistema de biopago porque se presume que eso pudo haber empujado la situación en el tema cambiario, que el dólar se disparó por sobre los 73.000 bolívares. Esa es la situación que estamos ahorita confrontando los trabajadores. Por eso alertamos a los trabajadores del país, de la Administración Pública, que pudieran estarnos llevando a un callejón sin salida cuando se pretende dictar a través del Petro unas medidas salariales para los trabajadores. Realmente condenamos esta situación, el artículo 318 de la Constitución establece muy bien que la unidad monetaria en el país es el bolívar. Llevarnos a esa situación nos colocaría en una situación desventajosa. Ya, bueno, pues para nadie un secreto de que los comercios se inundaron. Todavía está el 31 la gente queriendo acceder para comprar alimento, y esto es lo que dejó en evidencia el país, que ahí es hambre el trabajador hoy, mientras Brasil amanece con un salario de cerca de los 300 dólares, Colombia, Chile sobre los 482 dólares, ¿verdad? Siendo los países que estuvieron en los últimos días de diciembre convulsionados, Venezuela amanece con un salario pírrico de escasos 2 dólares. Una situación que condenamos, y en ese sentido, pues, estamos la representación sindical de la Administración Pública en el Estado de Ara, estamos reuniéndonos, pues, en función de articular un paro cívico de las actividades laborales a nivel del sistema de la Administración Pública. Robert, ¿cuánto está ganando un trabajador de la Gobernación del Estado de Ara? En la actualidad comprende entre 6.000, 8.000, 9.000 bolívares diarios. Si entendemos que los pasajes rondan los 8.000, 9.000 bolívares, bueno, tal vez un trabajador vaya un día a trabajar. Pero el resto de los días no puede, humanamente, acudir a su centro de trabajo porque ni tiene el pasaje y tampoco tiene para comer. Lo más grave aún en que no solamente al trabajador, esto está afectando directamente a su familia, a sus hijos, y todo esto ante la mutis, la gobernadora hace mutis de esta situación, ha sido indiferente. Hasta el sol de hoy no se le ha explicado, no solamente a los trabajadores, sino a nuestro gentilicio larense, los alcances de un presupuesto que todavía, pues, no ha sido hecho público. Pues, ¿cuál es el alcance de un presupuesto del Estado de Ara? Realmente, bueno, todo ha sido de espalda a los trabajadores, de espalda a la colectividad larense, y es una situación que nosotros condenamos. No queremos controversias con la gobernadora, pero sí le decimos, la dirigencia sindical reclamará con dignidad y con honor lo que le corresponde a los trabajadores por derecho. Muchísimas gracias, Robert. Esta es la situación de los empleos públicos en el Estado de Ara. Ya bien lo manifestaba uno de los miembros del sindicato, que es alrededor de 9.000 bolívares, que son escasos centavos de dólar, lo que percibe un trabajador de la administración pública diario. Si se suma completamente en los 30 días del mes, serían menos de 270.000 bolívares, que traducido en dólares es menos de lo que se puede percibir de acuerdo a la moneda extranjera, y aunado a ello, también están denunciando que solamente el 15% de la administración pública a nivel nacional recibió el beneficio de este petro, que es lo que había otorgado Nicolás Maduro en el mes de diciembre para los trabajadores jubilados y pensionados de Venezuela. Esta es la información que manejamos desde Barquisimeto, Estado de Ara. Le invitamos a seguir con más de nuestra programación y también seguirnos a través de nuestras redes sociales. Reporto para ustedes, Andreina Ramos.